me voy al laboratorio tío a traerme 120 me voy con esto para casa lo pongo a quemar vale tengo un tío pues nada no puedo hacer más pepó hago esta explosiva me han sobrado 80 explosivos y tenemos dos líneas y tres pepos el elí por vale ni nada ni caso el elí sale por la izquierda del mapa ¿dónde han tirado? el GD9 hostias la casa tiene antigriffeo vale escúchame echaros 6, 9, 12, echaros 12 pepó encima bueno primico a raideo esta está raidea ¿seguro? o bueno no lo sé que como ves la base así de mal pues... yo venía por esta primero eh motopico hay que estar adentro con motopico vale 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 espérate el plan el plan el plan el plan espérate que se me está moviendo esto automático tengo para hacer stashes eh ¿tienes tres de tela para hacer la puerta? voy a petar la puerta y para adentro escuchadme peto la puerta y subimos con la escalera ¿estáis listos? mete el explosivo ya a la puerta a la de la derecha ¿no? a la single esta 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 es aquí donde estoy yo venga para arriba al techo al techo por la escalera bro los fix lo tengo aquí abajo derecha lo he visto eh no lo veo yo eh se ha tenido que meter por dentro o algo vale peto puerta ah mira la escalera de mano entramos por la puerta de abajo ¿vale? estoy yo abajo en los pies eh estoy yo abajo en los pies me tiro me tiro me tiro contigo ah está aquí dentro me tope pues eh no no quita 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 yo no tope por algo si si han puesto escalera hay otro abajo otro abajo me curo uno abajo uno abajo está abajo en el ese de abajo yo tengo tres minutos de pulda muerto listo level 3 tiene ni dos ha fauneado ahí el pavo vale están picando los sacos eh cerca yo creo vale cubrí están picando la habitación de las cajas creo no están picando esta el armario ¿no? pues seguro ¿qué le queda de vida? está 528 vale voy a pegar tres pepos eh ¿tienes saco o tienes cooldown? dos minutos de cooldown vale voy a petar la puerta eh vale vale vamos Jaime tiene uno tíraselo está cargado tíraselo hola se la ha fumado mira la caja de madera muchos hashi vale no tienen tanto eh vamos a hacer una casa afuera Jaime te queda aquí con los pepos vale dejo aquí todos los pepos en la caja ¿tienes todo el loot? si aquí tiene metas para las puertas y eso en el cuerpo del pavo este vale en este de aquí perfecto aquí tiene piedra ese saquito y si metamos el armario de aquí ponemos armario arriba ¿en el techo? claro ¿dónde? muerto 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 vale vale eh ¿te han matado? no no voy a romper el armario ¿vale? abajo 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 me he roto bro vale estoy grazteando un armario estoy grazteándolo dame el armario dame el armario lo tengo ya lo tengo ya subete aquí súbeme no no falta una una altura espérate que son de madera que son de madera hostia es verdad hermano rompe rompe ya 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 pues ya tenemos casa entonces te deja poner dentro y todo el armario bro ya está lo pongo aquí ¿te ha autorizado? si ahí quita 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 ya está chavales autorizaros como habéis salido bro no hace falta no hace falta yo voy a usar ya así que le hice vale vamos a poner taquillas sacos vamos a dejar la del lago bro ¿qué queréis irle por puertas a la del lago? tendrá la capa de cebolla vamos dale mocha o suerte al volt que viene que viene in coming oh shit oh no 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 vamos a petar esa entonces un great hq un great oh no 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 oh no 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 mocha oh no 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 oh shit my friend oh shit yo vamos a mocha no sé si lo ha matado en la ventana la ventana mochao muerto mira para adentro oh shit por aquí por aquí detrás detrás ¿te han matado? si 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 detrás le va a lootear o sea ya le da una ¿te puedes lootear neylan? este está muerto vale looteate ¿tienen torreta ahí bro? muerto ¿hay torreta? si ahí 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 vale 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 voy a abrir boquete aquí voy a abrir boquete quítate quítate esto es medio muro es medio muro no no esa es MP5 es medio muro le voy a meter ahí le voy a meter ahí la pared cubre que no suba Jaime es un triángulo si la tengo yo ¿no le meto ahí para adentro? no pétale pétale ahí dentro de la torreta ¿no? es que son 8 pepos y es triángulo Jaime no no sé ¿este ahí se las ventanas? si ¿quién viene naque? ¿quién ha entrado por la ventana? yo vale pues eso pero yo le metí aquí ¿dónde? aquí en una de estas paredes pues tíralo para adentro a ver por lo que todo se echó a Bonnie métele ahí a la esquina abajo ¿M39? si un tieso lleva una bro yo le petaba a la otra casa quítate tíralo aquí yo le petaba a esa casa bro en la casa quedan pepbos ¿no? no en la nuestra si vale vale dale dale es honey de metal y será honey o ya adentro te meto loco ya la abrimos ahí dale no voy a la casa por pepbos loco pero en casa hay más pepbos a la nuestra a la nuestra también métele en pared no en cimiento mira que casa hay al fondo bro se va a abrir se va a abrir ala la has tirado mal bro cajas cajas ha cerrado la puerta me tiro eh pepo mete pepo vale échate a un lado por si acaso mete pepo prepárate para meterle pepo para adentro ponte ponte tiro yo y luego tú vale aquí hay mucho farmeo eh pepo no me quedan te quedan a ti no muchas chatapetas todo open el armario y todo eh explosiva explosiva le rompo el armario prepara prepara un armario espera no 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 prepara armario bro espérate aguanta 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 eh cubre cubre me los sacos ese se ha metido en el aislow o algo si te estoy cubriendo ya ahí cubreme estoy buscando madera eh necesito necesito madera espérate voy a cruzar para allá cruzo yo eh cubre cubre la han movido todo a la otra casa yo creo eh armario armario madera aquí hay madera tiene bastante arma LR2 muchos compos muchos hashi 500 de madera tengo yo bro eh yo 300 level 2 espérate tío ya está un K un K hago armario venga haz armario se ha dejado las puertas abiertas el pedazo de inútil bro lo tengo espérate bro quédate ahí agachado lo dejo en la caja para que lo veáis ahora agacha tiburus agacha tiburus si si vamos a cerrar la casa si si voy a hacer puertas y todo eso la puerta esa bro que me da miedo que es de madera pues está ahí el tío eh es que aquí hay uno ah es de chavo eh buena ahí apunta apunta saco que nos pueden cerrar las puertas el armario vení autorizaros en un online se pasan muchas cosas me ha dejado onda bro espérate espérate me estoy curando me estoy curando te levanto ahí te estoy levantando ha subido ha subido gente ha subido y seguro que ha subido con cosa veis más o menos a un danido lo estoy siguiendo hay dos hay dos aquí en el techo bro los que yo he dicho 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 los que tiraban el heli se han metido dentro de una puerta de garaje los pavos es una casa grande es G9 han abierto la puerta esta están aquí con un trácter no sé si le he dejado guantes de ahí están saliendo por arriba creo ahí se ve cuando hablan las puertas de garaje hechas que están en rollo cuadrado bueno hemos pillado una caja de compo una caja de hasis cajita de armilla he visto por ahí una caja de mucho farmeo ¿la has cogido? sí, esta 500 de petróleo mucho metal quemado 1500 de scrap una level 3 una level 3 mira dónde está bandolero ahora vamos a comprar un mini podemos romper esa puerta con explosivas no da suficiente bueno si puedo craftear más pero da igual ya no puedo entrar madre mía que tonto se ha matado solo la ha tirado pensando que la podía colar me muero ese sí que ha entrado se ha matado sí oye mi saco no me he puesto saco bro no mueras escondite ¿dónde la mataste? la peña está metida en el cuadrado este bro de las puertas del garaje sabes que por ahí es por donde bajan hay guap bro ¿y eso? qué susto piña me la como me has matado piña en toda la boca me has matado viene a lutearme morto el de la puerta del garaje morto el de la puerta del garaje soy abajo subiendo joder macho que me como todas las piñas detrás del TC de 50 hay una cabrón hostia detrás del armario otro por el fondo pobre boss ha salido por la puerta y se ha caído una chetopeta sí ¿le has quitado las balas? sí, sí bro en teoría sí muerto el HQ sí bro que no puedo ni aimer ¿le has dado? sí, le he dado no le he matado pero le he dado vale, me he matado me he matado venía en tieso a lutear el AK ¿habéis matar de la casa con M39? no, no, no sigue vivo bro y lo del Rashid creo que también detrás de la roca me va súper mal ahora lo voy a lutear ven a convenca tienes a dos allí tienes a dos allí ¿quién el AK? toma, os tiros armas os tiros armas toma Neyland pilla esto eh, pilla esto con lo pillan los tiesos tengo un tío aquí me voy a ayudar el tío es opegándole pedra yo ve también ¿me has matado el Tore o...? no no muerto, muerto ya tengo pony ¿y por qué no voy a con los pepas? ¿con los otros pepas no te vas a petar esto? ¿qué quieres? ¿pegar un escupitajo? ¿eso también? pues si es los mismos que esos que está ahí ¿y tú crees que ahí tendrán más cosas? yo creo que ahí no tendrán muchas bueno, bueno han salido muy equipados es que aquí hemos pillado oh, pepos de fuego pero sí que, sí sí, es que hemos matado hemos matado a unos que salían de una base y tenían cinco pepos de fuego eh, me voy a echar los más buenos encima yo llevo de un inventario full metal vos lleno, eh sí, o alguno que esté aquí dentro yo voy lleno yo voy a mami primero y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así apoyarlo con un pedazo de like suscríbete si eres nuevo que merece la pena y ya sabéis dónde nos vemos primicos en el próximo vídeo voy a matarlo a todos se lo aseguro lo de mil cinco a darle paz a ustedes lo de mil cinco voy a matarlo a todos y ya sabéis Gracias por ver el video.